¿Qué pasa con Pedro Álvarez? En total, que no sucedió el atropello, pero se cruzaron una serie de insultos entre el conductor y la novia de Pedro. Entonces bajó el conductor del coche, la bofeteó y la tiró al suelo. Pedro fue a defenderla, sacó una pistola y le pegó un tiro en la cabeza. Hoy, a fecha de hoy, el policía asesino de Pedro continúa en libertad. Nosotros, la familia, amigos y algunas entidades seguimos en lucha para intentar que este asesino purgue el delito que cometió en su día. Como bien digo, han transcurrido los 19 años y nadie da por sentado que esto haya pasado, puesto que todo el mundo se lava las manos con respecto al caso de Pedro Álvarez. Nosotros alegamos que, al ser un policía, tiene todas las espaldas cubiertas y todos los tratos de beneprecencia que pueden darsele a un elemento de esta clase. Vale, llavors avui ens concentrarem a l'Avinguda Catalunya. Farem una ofrena floral allà on Pedro va s'assassinat a les 11 i mig del matí i a la tarda farem una manifestació que sortirà a la universitat a les 8 de la tarda per reclamar la justícia per Pedro.